Me encanta, eso sí, lo sabroso que suenan los golpes de Marta, pero suenan durísimo. Lo mejor son que muchas animaciones son solo un golpe, pero ese golpe suena, pero duro. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Pam! 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 No, brutal. Hola, hola mi gente. Ahora vamos con Marta, Marta Sommer, quien va a pasar el quinto mapa del último Grailfront que tuvimos aquí en Global. Marta es un ruler que, recuerdo cuando salió, yo creo que Marta no tiene tantos fans, tiene muy buen fanart, siento que tiene unos fans artistas muy buenos, pero no veo que en la comunidad haya tanta gente que, oh Marta, tal cosa, ¿sabes? Pero a mí siempre me gustó Marta Ryder, fue uno de mis primeros cuatro estrellas, y fue cuando también empecé a agarrarle cariño a los riders, porque los riders son muy buenos de EPS con el tema de los críticos, y a mí me encanta hacer crits, así que combina muy bien conmigo, por decirlo así. Y me pareció también, bueno, un serman precioso. Cuando salió la versión de verano, yo dije, esta es, la tengo que sacar sí o sí. Recuerdo que la saqué a punta de tickets, y aquí está, la tengo, eso sí, en MP1, solo saqué una copia, me gustaría otra. ¿Viste los golpes que le metió a Astraya, a Astraya, a Altera? La destruyó. Me encanta, eso sí, lo sabroso que suenan los golpes de Marta. Pero suenan durísimo. Lo mejor son que muchas animaciones son solo un golpe, pero ese golpe suena, pero duro. Vamos a ver, vamos a ver. Pan, pan, pan. No, brutal, brutal, brutal. Bueno, como les comentaba, me gustaba mucho Marta, saqué la versión Summer, y honestamente, o sea, lo que pasa es que no es el mejor serman de todos, por decirlo así. No es malo, pero se queda limitado. Por ejemplo, el burst de anti-divine que tiene, o sea, el power mod que tiene, es de un turno, ¿sabes? Entonces, su cura y tal, todas sus habilidades son como de un turno, menos el debuff que le queda, creo que permanente. La inmunidad contra debuff, esa que tiene ahí, de ícono. Pero todo lo demás es de un turno, y al final, pues, no es tan bueno eso, por decirlo así. Los sermans que son de burst, no suelen ser los mejores. En este juego, que es, de nuevo, la típica lógica de que es longevo. Mínimo son tres turnos. Entonces, un serman que solo tenga un buen turno, no me sirve de partida, ¿sabes? Así que por eso, siento que, si bien la saqué y me gustó mucho, vean que la tengo nivel 90. Eso implica que le puse dos Grails. Le puse dos Grails a Marta, con todo y eso. Me gusta mucho ella, como personaje. La encuentro divertida, atractiva, y le tengo cariño. Aquí, vamos, vámonos contra Diarmut. Dale, dale. Entrale, entrale. Ah, este, me gusta mucho ella. Y le puse sus dos Grails, pero honestamente la uso muy poco. Eso sí, aquí en el Grailfront, se lució totalmente. O sea, y creo que el formato Grailfront le queda increíble. Mira, mira. Pan, ahí está. Ahí está, increíble. Creo que este formato le resulta muy bien, porque al final, por cada batalla, se va reduciendo un turno de sus cooldowns. y si hay más de un turno en cada batalla, pues, se reduce más. Y siempre como que termina teniendo como, como que se siente un poquito más veloz, ¿no? Y por último, es un ruler. O sea, se siente más veloz el tema del cooldown. Y por último, es un ruler. Tiene una defensa brutal. brutal, brutal, brutal. Y además, tiene, tiene su cura. Entonces, si bien le hacen poco daño, además de eso, se cura a sí misma y se cura un poquito más rápido o psicológicamente se siente más rápido que cuando estás en, en otro modo de juego más largo, con más enemigos y más aliados, ¿no? Pero vean cómo, cómo destruyó a Djarmud. Lo destruyó. Y también destruyó a Altera. Facilito, facilito. Sin sudar, prácticamente. Y me da risa, ahí está Marta contra tres. Asterios, Quirón, Ishtar. Vénganse todos ustedes. ¿Aquí qué voy a hacer? ¿Me voy contra Ishtar o contra Quirón primero? Contra Quirón. Ok, ok. Ya, vámonos, vámonos. Pero, además, ¿sabes qué? Lo que estoy pensando ahora es que siento que este mapa en particular quedó muy bien con ella. Porque como ella tiene el power mod anti-divine, Quirón tiene divinidad. Ishtar tiene divinidad. Altera, creo que también tiene divinidad. Sí. Bueno, vean, lo destruyó. Lo destruyó. Entonces, ellos tres al menos tienen divinidad. Djarmud, creo que no. El Mori, el Berserker que está allá abajo, definitivamente no tiene. Asterios, creo que sí podría tener, porque él tiene este trasfondo mitológico. Podría tener algo de divinidad seguramente. Pero bueno, da igual porque es Berserker, así que le vamos a hacer muchísimo daño. Pero lo otro bueno de Marta es que se comporta efectivamente, mira, pero es que en dos Brave Chains destruyó a Quirón. Lo bueno también de Marta es que se comporta más o menos como un Berserker en el sentido de que tiene tres Busters. Entonces, por ejemplo, en este modo de juego ella solo, solitaria, puede meter muchísimo daño porque siempre hace Brave Chains de tarjetas Buster. ¿Sabes? Y con la alta defensa que tiene, pues creo que el Grailfront es un escenario perfecto para ella, en realidad. Perfecto, perfecto. Y aquí lo vamos a ver de nuevo. No tenemos el Power Mod, pero mira, de seguro de los 54.000 que tiene Easter la vamos a dejar, no sé, en 10, más o menos, 9, mira, ¿viste? Y si tuviéramos el Power Mod, pues chao. El Buff. No sé por qué le estoy diciendo tanto Power Mod, pero bueno, se entiende. Pero eso, Marta me impresionó mucho con su rendimiento, incluso me acuerdo cuando jugué esta vez no podía creer lo fácil que estaba haciendo, ¿sabes? Porque además, como la uso poco, en general, no tenía como un recuerdo tan fresco de ella, como un recuerdo sea positivo o negativo. De nuevo, a nivel de estética y del personaje me gusta mucho, pero a nivel de gameplay nunca la valoré demasiado hasta este momento. y nada, brutal, brutal. Aquí vamos a vencer a Easter de una, le hacemos el Buff de ataque a eso, con el Ulti, incluso capaz sin el Buff de ataque, pero con el Ulti podíamos ganar. Pero bueno, aquí pueden ver pum, ya va, la tengo en P1 o en P2, no me fijé, ahora que lo pienso. No detallé bien. Ahorita cuando volvamos a usar el Ulti, reviso bien eso, como que ahora dudé, dudé de si en algún momento traté de sacar otra copia o no de ella. Pero bueno, eso básicamente con Marta no es un Servant que si sale de nuevo les diría oh, tienen que sacarla, es un 4 estrellas que sí o sí, sabes, no. Pero si te gusta el personaje que ojalá sí, siento que de nuevo le falta más como más fans. Pan, uff, casi nos destruye la barrita, pero aquí nos curamos, mira, por 3.000, tremenda cura. Usamos la carga y vamos con esto y lo tenemos que vencer porque es Berserker. Ahí está. Listo. Listo, listo, sin tener que gastar el buff de Anti-Divine. Bueno, como les decía, no es un Servant que como que oh, tienen que sacarlo, pero sí me gustaría que hubiese como más aprecio a por Marta. En especial de las dos versiones que tiene, ah no, tiene 3. Cierto que tiene 3, después va a venir una, no spoilers, o sí spoilers, pero después va a venir una versión más de Marta y esa sería la mejor, honestamente. La mejor a nivel de gameplay, ¿no? Se supone. Oh, supieras que ahora me gustó ese pensamiento. Saber que Marta va a tener otra, otra versión, en total tiene 3 versiones, me hace sentir como, oye, igual tiene, tiene amorcito de parte de los desarrolladores, ¿sabes? porque otros Servan lo dejan, pero botado. No sé, dígame Matajari, qué sé yo, o dígame Esteno, botadísimo, ¿sabes? Y no estoy diciendo que Marta esté al mismo nivel de ellos, pero para ilustrar al nivel de lo malo, eso sí, porque Esteno es un Servan popularmente burla en la comunidad y Matajari también. Pero si recibió 3 versiones por parte de los desarrolladores, ahí hay cariño. Ahí hay cariño, ahí hay, ahí le gusta la personalidad de Marta, me gustaría eso sí, algún día ver una Marta 5 estrellas. ¿Sabes? Porque ya entonces Marta tendría una versión Rider, una versión Ruler y una versión, creo que esa, esa siguiente versión es Caster. Si tuviera una cuarta versión que fuese 5 estrellas, oye, me gustaría mucho, no sé, y que fuese, qué sé yo, Avenger o algo por el estilo. Sería muy, muy entretenido. Pero bueno, básicamente aquí pudieron ver cómo con poco, poco peligro pasamos este Grailfront con Marta. Impresionante. El suelo nos rompió la barra a Stereos, pero de verdad nunca sentí como preocupación. Marta se lució y spoilers les voy a dar, no es la última vez que la vamos a ver, después la veremos de nuevo. Pero bueno, gracias por ver este video, chicos. Cuídense.